Vamos al quinto evento de la tarde. La distancia a 1.400 metros. Está jugando de favorita el número uno, Fancy Drink. Uno por uno la proporción. Cammy Runner está de segundo. Uno por dos la proporción para Fancy Drink. Cammy Runner de segundo candidato. Cinco en dos la proporción, pagando 70, pagando 90. Está el ejemplar Asian Sensation. Vamos a ver ahora en el cambio. Se mantiene igual. Se mantiene igual las proporciones. Están fuera de posición. Asian Sensation. También Fancy Drink. Están trabajando ahí con Fancy Drink. Fancy Drink. Entrando a su posición. Está afuera Asian Sensation. De uno en dos la proporción para Fancy Drink. Trabajando ahora con Asian Sensation. Está el número cuatro en el paño. Contando el aprendiz José Báez. Fancy Drink. Entrando a Asian Sensation. Ahí se mueve el empleado Ted Biodale. La monta de José Ventura produjo palo grande abriendo. Preparados para la salida. Ahora está en movimiento Cuate. 1,400 metros. La distancia. Quinto evento. Y están en competencia. Los participantes. Novo queda último en el salto inicial. Fuerte la lucha por el primer lugar. Adentro Fancy Drink. Afuera en el centro. Está avanzando por fuera. Cammy Runner. Entre ambos ejemplares. El avance de Pete Marwick. También de Asian Sensation. Mitad de recta le gana. Fancy Drink pasa a dominar. Pete Marwick para el segundo. A la cabeza para el tercero. Están luchando los ejemplares. Asian Sensation. Afuera Cammy Runner. Novo corre quinto. Pasan el poste de los 800 metros finales. Y Fancy Drink ampliando la ventaja. Dos cuerpos y medio. Cammy Runner. Ahora para la segunda posición. Pete Marwick para el tercero. Adelanta por fuera. Novo en batalla. Con el Paracian Sensation. Fancy Drink sigue dominando. Tres cuerpos su ventaja. Cammy Runner para el segundo lugar. Pete Marwick corre en el tercero. Se acercan a la recta final. Y Fancy Drink sigue dominando con el Paracian. Cammy Runner en la segunda posición. Pete Marwick para el tercero. Asian Sensation corre cuarto. Faltan 200 metros para la meta. Y Fancy Drink amplia ventaja. Ahora cuatro cuerpos de Cammy Runner. Fancy Drink ganando el quinto evento de la tarde por cuatro cuerpos y medio. Cammy Runner llega segundo. Pete Marwick quedó tercero. Otevio Day el cuarto. Quinto quedó Asian Sensation. Sexto cuate el último lugar para Novo. La victoria en este quinto evento prácticamente de punta a punta para el número uno Fancy Drink. La pupila del establo limpia base entrenada por José Roncino. Y una más para el aprendiz José Baez en este año 2022. Fancy Drink para la distancia de 1,400 metros acaba de marcar 1,26, un quinto. La yegua se vio bastante cómoda la entrada de la recta final. Y cuando comenzó a trabajar José Baez con esta potranca respondió para ganar bastante fácil en este quinto evento. Llegó segundo Cammy Runner en su reaparición terminando en la segunda posición. De regreso la pupila del establo limpia base número uno Fancy Drink. Así es Fancy Drink con una carrera diferente en el día de hoy. Se fue por la punta. Fraccional cómodo de 25,1 al final terminó con tiempo de 1,26 y un quinto. Fue la favorita en banca de primera y su proporción de 3 en 4. En la banca de segunda Fancy Drink fue la segunda porque favorito cerró el número 4 Asian Sensation. Así que...